Vamos a ver toda la verdad de tu inmersión, tu inmersión, tu inmersión, tu inmersión, tu inmersión, se te queda amigo, venga. Gracias. Me gusta pues, trayéndote las exclusivas que a ti te gustan. Activa la campanita y entérate primero. ¿Cómo confían en mí y confían en Dios? Dios es el único, ¿vale? Chuponcito envía este mensaje tras ser tildado de acosador. El pasado mes de junio que el conocido comediante era señalado no solo por su ex pareja Bárbara Estrada, sino por otras dos mujeres, su ex mánager Carla Oaxaca y la bailarina Ivonne Luébano, por supuesto acoso. Fue en febrero cuando Bárbara Estrada denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México al comediante por el presunto delito de extorsión y acoso sexual. Supuestamente el payaso amenazó a su ex pareja con publicar fotos íntimas si no le enviaba videos sosteniendo relaciones sexuales con su actual pareja. Tras esto, Carla Oaxaca también denunció de conductas inapropiadas de Chuponcito y publicó en sus redes una imagen suya sosteniendo una cartulina que dice En el caso con Estrada, ella contó que tuvo una relación con el comediante de casi cuatro años y actualmente como no ha accedido a mandarle fotografías íntimas, la ha extorsionado diciéndole que si no lo hace le mandará videos a su actual novio y que la quemaría en redes. Ivonne Luébano, quien trabajó como bailarina de Chuponcito en diferentes shows al interior del país, reclama en su denuncia que el payaso condicionó su sueldo a cambio de videos y fotografías de desnudos. Yo fui bailarina hace siete años y al igual que los otros casos se han denunciado, también sufrí acoso sexual. Para mí es muy difícil estar aquí y haber podido convencerme de tomar la decisión. Tengo mucho coraje y todavía tengo muchos sentimientos encontrados. Gracias a otras mujeres me di el valor al ver que Carla Oaxaca denunció, que Bárbara Estrada denunció. Dice que lo están difamando cuando sabe perfecto que es culpable, sentenciaba en aquella ocasión. A meses de estos señalamientos, el payasito reapareció en una feria de Ciudad Juárez, Chihuahua, donde pudo ser abordado por la prensa a las afueras del lugar donde se hospedaba. Bendito Dios, muy bien y todo está, gracias a Dios, bien en las manos de Dios. Escudándose de su personaje, Chuponcito no daba una respuesta concreta comentando lo siguiente. ¿Cómo confían en mí? ¿Confían en Dios? Dios es el único, ¿vale? Al escuchar el tema de las denuncias, el comediante prefirió evadir el cuestionamiento de esta forma. Pero con las denuncias y todo eso, todo... ¡Híjole! Llego, pedíle a mi amigo. Especialmente queremos saber si está bien. No obstante, la prensa no se quedó con esa respuesta, pues al término de su presentación nuevamente fue cuestionado, zafándose de esta manera. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de Me Gusta Pues.